Hoy estamos presentando nuestra propuesta en materia agroindustrial, en materia del campo, cómo fortalecer el campo guanajuatense. Y creemos que tenemos que hacerlo en dos vertientes. Sí, un desarrollo social de nuestro campo, pero también un desarrollo económico. Llegó el momento de que Guanajuato pase a otro nivel y el campo va a ser una palanca del desarrollo. Por eso queremos que Guanajuato se reconozca como el refrigerador de México. Pero no solo eso, también tenemos que apostarle al sector pecuario, es decir, al ganado. Porque su inversión va a estar segura y va a estar sujeto de crédito para que pueda mejorar su vivienda, poner otro negocio. Por eso vamos a generar las granjas de engorda. Es un sistema muy innovador, donde la gente que tenga dos, tres animales de engorda pueda llevarlos como su inversión a estas grandes extensiones de tierra que tenemos en el norte del estado. Vamos a apostarle a un Guanajuato incluyente, a un Guanajuato transformador, donde el campo sea una de las grandes palancas del desarrollo de Guanajuato. Dí sí a un mejor Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!